no creo que fue hasta la edad pero también ya había hundido bastante pero donde se viene a quedar con la máquina es cierto pero con la otra si posiblemente si le llegan a sacar va pero no tiene yata no dice que no puede quitar con la máquina vuela está sacando con la máquina imaginate que en una de esas diera vuelta la máquina mire me cree que no se puede apacharme que está mire lo que me va a la víctima por un camarón tantos accidentes que han habido y no puede ver es cierto es con el mini otros cinco días más camarón no va a hacer nada y si acaso y si acaso traemos la tenchuto y así la va a ser la bandolita ah la chola va esa es cierto no me mandi ya hay cosas preguntando por eso digo que si vendían la chastanera la chastanera la tienen no no se puede suponer el aire acondicionado estaba arreglando ahora quedó de respeto hasta con aire acondicionado huela ahí si vamos a querer aprender porque tiene ah ah hombre hagan su trabajo y coco no le ha dicho nada a usted mire camarón es que vaya digamos que fue un poquito de ignorancia un poquito de descuido pues de ignorancia pues pero si eso de que trabe así es normal pero es que sabes que yo he visto porque el otro día yo estaba en la casa y llegó un señor que anda en la casa ah una pequeña y el se bajó y el se baja a ver el terreno a ver como esta y después se y eso que anda en una pequeña pero es que no iba a descargar ahorita él lo que quería era meterse aquí y dar la vuelta para salir de retroceso allá y después ir a descargar allá más adelante pero es que él conoce los terrenos y para que aquí se pueda para que aquí se pueda meter un carro así que un camión de estos pesados tiene que estar por ahí por diciembre es cierto y a donde iba a llevar supuestamente la tierra aquí nomás le iba a botar y aquí no pero si quería hacer eso tenía que desde allá tenía que hacer retroceso para la calle y hay que descargar ahí una vez en la calle y todavía bueno ya lo sabía yo siento que cojo para esto ya es una tradición ya de venir a imagínese que otros 5 5 días más si es que le llegue a dar vuelta esto fue arrebatado lo hace para entretener a la gente si es cierto para hacer show para que grabemos es cierto es como aquel día estuvimos en los bichos no le bastó yo quiero en el 4K entonces le vamos a ay ay me parece la piedra a ver cuál la de la volcada fue en los bichos es cierto yo quería que en el 4K afuera y la gente sí se lo acabó y fue para ir en el cocinando es cierto en el cocinando ya pasó una vez de la de la conciencia no se acuerda de aquella cosa que se le probó allá de la Johanna ah es cierto también que hay bichos buena para la memoria es cierto aquí allá allá donde va a ir en los junios con la pala y mira aquella con la otra pala ya le va a parar ¿sabes como se ve? como acaba perrito cuando se ve se recibe yo creo que esta viene con media tierra si fuera solo peña o fuera ajá es cierto el diablo dijo me voy a ayudar miren me tiene la pala cuela se movió se movió se movió es que después creo que la van a mover eso la van a mover ah ahorita que les ha quitado tierras es como menos pesar que le están haciendo la máquina no es pesar para que pueda al cariño porque aquí tiene cara de bebé ah cara de bebé allá está la máquina ay ya le va a dar vuelta otra vez con razón que vi que ya le estaban tocando la compuerta ajá el micro la está haciendo con cuidado si con cuidadito el micro lo está haciendo con cuidado si hasta así despacito y va a venir se saca con puertas limón Johnny ¿porque la quita el micro? porque él se llegó a quitar me imagino para decirle que lo va a hacer más rápido ay dámelo eso porque eso ya lo estaba haciendo bien si porque él cuida las cosas porque no tiene experiencia pero es cuidadoso y que si la llega a arruinar obviamente que le va a tocar a él es más maduro de la mente, es más maduro de la cabeza, ya está maduro porque es el novio de la mexicana bueno que allí no maduro va pero... para eso no fue maduro mire, ¿qué pasó? el diablo llega y dice al seco, va la pala, le vuelve el chambro se ha subido arriba vean los bichos, coco es como venía con la cámara, venía corriendo así con la cámara si es un gran chambroso con la mariconera era el que traía con la mariconera y nos pusimos allá viene con la compuerta, la compuerta mire, mire, ay, espérame, espérame, espérame vuela, allá le va a dar la compuerta también ah, le da la compuerta vuela no se haya hecho ay, coco le dio, le dio la voz se le va a dar la compuerta vuela vuela escucha, yo le dije así va porque después iba una vez que después iba y ya le dije don Johnny, quita dos pelos que de puro mico se ve le dije y si me dijo, me lo voy a quitar gracias es que no te lo estábamos chilateando, desde ayer lo vengo chilateando yo es que yo ayer ayer estábamos grabando serie y yo lo andaba y yo lo andaba chilateando, yo le digo no hombre, yo concederale solo así, que hasta le hice la serie a Yancy le estaba diciendo, a la Yancy le puso que le quitaran los pelos y yo ayer y yo ayer nos hizo caso díganle ahora de las patas a ver si lo haces es que yo es que yo por chilatear le estaba diciendo es que ajá nosotros le estábamos chilateando desde ayer le andábamos chilateando Don Johnny, quita dos pelos, te sieve puro mico con esas cosas y ahora también en la mañana si, si, gracias, gracias me dijo y se fue ma y después cuando yo, cuando yo iba con la Jenny a comprar dijo, le voy a ir a restaurar que ando muy peludo dijo, y es cierto ya lo voy a muestre él también bien peludo quien? el tío el me da el tío el el tío el porque será que no sé, quizás debe ser de familia sí ajá, también ella sí es no, yo sé solo toman a ustedes pelón así de la calle no, el papá también el papá, o sea, es herencia pero deja para el papá, ¿por qué está un poquito mayorcito? no, pero es que ya es herencia es herencia ya sí, el no, pero es que yo siento que el me tiene más entradas creo que el pelo peludo sí, porque tiene la entrada de aquí abajo y la de allá por allá es herencia y la de San Antonio también tiene es cierto es cierto es cierto pero es muy rato pero es muy rato también la Melissa también era así bien pelona pero ahora tiene un pelo bien bonito así pelona pero ahora tiene un pelo bien bonito la Melissa me acuerdo que la cabecita de ella era bien chiquita mire 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 el palo vamos a ver muchas papi sacame el palo no no el de atrás es que va a ser una lástima que lleven también los palitos de almendras es que va a ser una lástima que lleven también los palitos de almendras es que el sugar se ha preocupado es que el sugar se ha preocupado es que el sugar se ha preocupado es que el sugar se puede quitar los palitos no, pero hace cuando tomaron los palitos es que la de fernas si se parece a Chilolo cuando era chiquita sí la misma tarita de Chilolo tiene y que le pasó y allá está el suegro viendo los acres y el suegro viendo los palitos de almendras y el suegro viendo los palitos de almendras el carrito va a traer el carrito de almendras por eso va emocionado mira el puro bichito cuando le van a dar algo que le gusta miren Yali va a dar el carrito también ve que le está pasando a Coco estábando nervioso Yali va a dar el carrito también ya se le va a pasar bien es que todos van a dar el carrito es que todos van a dar el carrito cuela es que iba bien rápido iba bien rápido si creo que no van a dar nerviosos no es para defender a Coco pero quien no anda nerviosos que sepan que esta dosada esta viernes si o sea y andas como una y no yo también la vez pasada que choque la yiti fue una media cosita y andaba bien nervioso aquellos cuartes ahí viene pues ah no o ya antes también así como anda exhalado igual cuando fuimos aterrada el chucho le va a pasar ya va a dejar esta también aterrada vuela 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 no hombre yo siento que hay casi la mayoría en asalado Garza creo que ha perdido el teléfono ya lo encontró ah si ahí va mira vuela 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 ya le daba la máquina también vuela vuela y que va a ser la Alem vuela 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 ¡Es un rayo más fuerte! ¡Ah, es un rayo más fuerte! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Una, dos, tres! ¡Demasiado! ¿De qué? ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Ah, es cierto! ¡Ah, es cierto! ¡No, hombre! ¡Esta Yancey! ¡Lo voy a llevar en Gansy antes que lo haya terminado! ¡Es cierto! ¡Ya se lo llevó! ¡Ya se lo llevó Gansy! ¡De dónde lo llevo! ¡Si no, ese que también!